¿Inmersos en la caza del huevo? Como bien sabréis, el evento de primavera de Animal Crossing New Horizons comenzó el pasado día 1 de abril y se extenderá hasta su conclusión el próximo día 12 de este mismo mes. Si tenéis alguna duda sobre los objetos que podréis conseguir en dicho evento, estad atentos porque vamos a despejar todas vuestras incertidumbres. ¡Allá vamos! Durante los días que dure este evento tendremos oportunidad de conseguir de diversas formas hasta 6 tipos de huevo de pascua diferentes. Están los huevos boscosos que podremos conseguir al sacudir árboles, los huevos rupestres que saldrán al golpear las rocas con la pala o el hacha, los huevos acuáticos que podremos conseguir al pescar en el río o en el mar, los huevos leñosos que conseguiremos al golpear los árboles con un hacha, los celestes que vendrán atados a unos globos identificativos de dicho evento y por último están también los huevos terrestres que conseguiremos al cavar en las diferentes zonas agrietadas que encontraremos por nuestra isla. Estos huevos nos servirán para poder dar forma a los proyectos de bricolaje que iremos recopilando durante estos días. ¿Y cómo se pueden obtener? Pues a través de los globos que llegan a nuestra isla, abriendo las botellas especiales que encontraremos en nuestras playas o hablando también con nuestros vecinos. En total, y sin contar los diferentes ropajes que se irán desbloqueando a medida que vayamos consiguiendo los diversos huevos, hay un total de 18 proyectos de bricolaje que podremos crear con los recursos de este evento especial. Si llegados el día 12 observáis que no habéis conseguido todos, no os preocupéis. Y es que Coty, el inquietante conejo de este evento, nos facilitará la tarea otorgándonos uno de los últimos proyectos disponibles. Además, si hay algún tipo de huevo en concreto que se os atraganta, no desesperéis, pues Coty nos cambiará tres huevos de un mismo tipo por un huevo de cualquier otro que deseemos. De esta forma, mientras consigamos huevos de sobra, podremos cambiarlos el día 12 alcanzando la cantidad necesaria sin mayor problema. Eso sí, es importante tener en cuenta que para desbloquear el último proyecto especial, será necesario construir al menos una vez el resto de proyectos. Una vez realizado esto, Coty nos dará el proyecto para poder conseguir la varita mágica caza del huevo que podéis ver en pantalla. Tampoco olvidéis el ir recolectando pétalos de cerezo en flor con la red para poder crear otros proyectos especiales de esta temporada. Y ya puestos, disfrutar también de los llamativos colores de la primavera. Pues no va a durar mucho tiempo. Si tenéis alguna duda adicional, ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios, darle like al vídeo si os ha gustado y, como no, suscribiros al canal para ser los primeros en disfrutar de todo el contenido que compartimos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!